¿Qué es el Congreso de Mujeres de Tecnología y Cultura Libre? Es muy importante generar un espacio donde se visibilice la participación de las mujeres en este aspecto. También hemos notado que, por ejemplo, en la historia de las mujeres en el mundo de la tecnología se ha visibilizado muchísimo. Entonces, nosotros queremos en este espacio rescatar cómo esa historia, decir, no es que las mujeres no hayamos participado, es que la historia de cierta manera ha ocultado esa participación. Tal es el caso, por ejemplo, de Adán Lovelace, la primera mujer que creó un lenguaje de programación, que fue el lenguaje A antes del C, tal vez el caso de las chicas programadoras de la NIAC, que eran seis mujeres que participaron en la programación de la primera macrocomputadora y solo se les dio el reconocimiento a los dos hombres. Entonces, eso ha venido pasando muchísimo a lo largo de la historia y en esta época se cree que más habilidades tienen los hombres para la tecnología que las mujeres y el género y el sexo no debe ser excluyente. Hemos identificado, pues, diferentes aspectos. Uno es que, por ejemplo, se tiene que en el mundo del software libre la participación de la mujer es del 2%. Cuando se entran a mirar cuál es la dinámica de las comunidades de software libre, pues nos damos cuenta que está llena de chicos geeks que solo, que digamos, que están ahí concentrados en el tema de la tecnología, que si llega una chica a esos grupos masculinos, pues ya las dinámicas cambian, ¿cierto? Entonces, ellos, si no es lo mismo que entre una mujer a esos espacios, ¿a qué entre un hombre? Si llega un hombre, entonces ellos tratan de medirse en conocimiento. Bueno, ¿y tú qué sabes cómo vas? Si llega una chica, ya la dinámica cambia, ¿sí? Y es porque los espacios están muy masculinizados y es un tema más cultural. O sea, es, digamos, algo que se llega de la cultura a la tecnología. Pero lo chévere de este espacio es que construyen mujeres de distintas áreas de conocimiento. O sea, si miramos, por ejemplo, los perfiles de la ponente, de las ponentes hay cuatro de ellas que son psicólogas, algunas tienen maestría en género, algunas tienen maestría ya como en el tema de cultura libre, otras que simplemente son aficionadas a un tema y se dedican a ello, hay politólogas, hay ingenieras de telecomunicaciones, ingenieras de sistemas, como que hay una variedad de perfiles súper chévere que nos acompañarán en estos tres días de evento.